Yeah, yeah, motivando a la yale, Zion baby, Zion guilero, desafío. Baila conmigo, baila, hazlo conmigo, y verás que te va a gustar y te va a encantar, no te desquiches y no lo pienses. Baila conmigo, baila, hazlo conmigo, te va a gustar y no lo vas a olvidar, no pierdas de amor. Ay mamacita, tu baile me excita, no te desquiches, mi cuerpo te necesita, nunca me ha visto mujer tan bonita, y lo que quiero es comer chela completita. Yo quiero menearte, yo quiero azotarte, yo quiero desudarte para castigarte, quiero menearte, yo quiero azotarte, mami, te juro que va a ser chula. Baila conmigo, baila, hazlo conmigo, y verás que te va a gustar y te va a encantar, no te desquiches y no lo pienses. Baila conmigo, baila conmigo, y te va a gustar y no lo vas a olvidar, no pierdas tiempo.